... Carmen María Pérez del Molino hace un balance positivo de su legislatura. El EDIL ha anunciado que el presupuesto de 2012 asciende a 20 millones de euros, 27 menos que en 2008. En cualquier caso, la alcaldesa ha lanzado un mensaje positivo a los empresarios y a los vecinos. El 31 de diciembre, todas las facturas de los proveedores estarán pagadas. Después de tres años, cuatro de legislatura, como alcaldesa, quiero deciros que por primera vez, con un rayo de optimismo y de alegría, quiero dar una noticia importante y además compartida con todos los vecinos, que es que Guadarrama, el día 31 de diciembre, tendrá pagadas todas las facturas de grandes, medianos y pequeños empresarios que trabajan con el ayuntamiento. Nuestras cuentas, por fin, después de estos años de irlas cuadrando, que hemos pasado de 47 millones a 20 millones, que estamos cumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria. La alcaldesa de Guadarrama cree que los grandes problemas de la economía municipal están mal encarrilados por parte de la Comunidad de Madrid y lamenta los recortes realizados por esta. Gracias a la labor realizada por el equipo de gobierno de Guadarrama, en 2013 el ayuntamiento podrá realizar inversiones que irán encaminadas a potenciar el municipio desde el punto de vista turístico. Queremos hacer de Guadarrama un gran producto turístico y siempre las medidas que hagamos serán de cara a mejorar la imagen de nuestro municipio para que los fines de semana sea un pueblo que elijan los turistas que vengan aquí al final a consumir, que son los que generan puestos de trabajo. Entonces, las medidas, pues a lo mejor ya es momento de licitar el campo de golf, que como bien sabéis, era un proyecto que teníamos ahí y que lleva tiempo, pero como no había dinero ni había, pues a lo mejor es el momento que da la sensación de que es una cosa frívola, pero no es ninguna cosa frívola. Es ir cogiendo todas esas pequeños proyectos que tenemos, el centro de interpretación a la naturaleza, el campito de golf, el producto gastronómico, el no sé qué, ir juntando todas esas cosas para que de repente, pues Guadarrama, que es la entrada al parque natural, sea ese sitio donde nadie puede pasar de largo. ¡Gracias!